primera apertura de la historia de counter 62 de black el español ardo 50 cajas vale pues primera caja que ahora en todo el juego lo dicho la de ser nocturno está guay esta arma está muy bonita también pero más allá de eso nada cuando tú abres esta caja chat buscas sí o sí te han robado primer atraco a mano armada seguimos ya no se puede hacer la vaina de tocar la caja no sé pero no se puede ahora ahora te sale ya sí sí ya no puedes menear la tío oye no se están privando de todo es antes podíamos poner pollas en los contratos nos quita también los de las cajas es que en el tema de los contratos yo creo que lo han cagado porque es darle un clic y te escupen el arma antes por lo menos no sé había una animación no te creo en qué caja en la nuez no en la diez va a ser tres uno o tres bueno vamos a ver cuánto me van a soplar por estas dagas que no las voy a vender en mi vida pero chicos y chicas estamos hablando de venta mínima de 300 euros bueno pues ya está aquí el vídeo esperado corazón que te imaginas primer cuchillo en diez cajas a ver realmente de lo que me podía haber tocado bueno no bueno o sea en plan para ese un mariposa claro y ya hubiéramos aquí 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 lo que buscas es un mariposa en esta caja bueno joder ok a ver la verdad esta fiel test es destruida joder se nota mazo el brillo en el desgaste en counter 2 eh vamos a ver lo que vale a ver la skin que te ha dado es bien te ha dado un gamado pero la puta es que te hagas te puede haber dado M9 mariposa y eso hay M9 aquí hay M9 aquí debería saberlo ooooh tío pero que es esto tu 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 estás flipando estamos hablando que en 16 cajas me ha dado un cuchillo de rojas pues mira te digo una cosa dentro de las después del mariposa lo que más me gusta son las dagas lo que los camuflajes están muy bien está el autotronic el gama doppler el flihan el lore o sea son son esquís caras creo que es la primera morada que me toca eh eso si la animación de como muestra en el arma está bastante mejor eh no me esperaba que en mi primera apertura en la décima caja me soltaron un cuchillo la verdad no solamente mi CS2 se esta recibiendo bien eh si la verdad es que a ver dentro de la verdad CSGO se me despidio mal eh no me despidio en plan hay que ver como continua pero te recibe bien CS2 ahora tienen que sacar para final de año las tres colecciones de operación y tiene que sacar la nueva caja eh es que y eso yo debería ser estamos a septiembre no debería ser bueno octubre finales que será noviembre no por ahí octubre noviembre yo la verdad me esperaba una caja no sé tú o sea a ti te ha sorprendido que no haya caja si a ver es que ya el juego de por si ya era la actualización más grande que esperábamos ya ahora cuando lo fixe en todo eh si a ver yo la verdad voy a ser full honesto yo esperaba una beta abierta con caja y poco más pero es que ya es el juego oficial claro joder me toca una rosa tú que no para eso eh lo que pero tío me pegaron una baiteada que flipas en CSGO vale en CSGO el último día quitaron la la cápsula de París la rebaja si quitaron París y todos estuvimos por Twitter wey wey por fin quitan París de hecho luego nos ponen CS2 y vuelven París y nosotros que es esto tío a mi me parece estúpido pero de hecho eh empezaron a subir los precios de las cápsulas se vendieron como 50.000 cápsulas si 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 me gustaría ir lo que pasa que tendría que encadenar Madrid ahhh uh me toca tu 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 que me toca toda la puta caja haremos contratos al terminar esto osea 2 4 6 8 10 me quedan 10 vale también te digo es un cuchillo de 300 favos abriendo esta caja cuanto vale un euro no? 90 centimos en book si un euro más un euro por joder que me ha tocado todo pero que me ha dado en 50 cajas todas las rojas todas las rosas y un cuchillo bueno ehhh la apertura habrá sido 2,20 por 50 eso que son 2,20 osea son 48 más 48 eso son 96 96 más 24 son 120 en steam la caja vale 1,40 120 1,40 por 5 si no me equivoco son 70 190 euros la apertura si no me equivoco no me he podido equivocar perfectamente vale cuanto cuesta la llave? no ya lo he calculado 2,20 por 50 eh pues son 180 el total 180 pues mira 180 pavos y hemos sacado más de 300 nos hemos doblado con esta apertura a ver son 300 de venta mínima 350 las dagas 350 a 400 osea me he doblado pues ya llegará la época de contratos chavales que por cierto hoy me encuentro a virus en el gimnasio y me dice ayer intenté ser el primero en conseguir la gugnir al 10% me parece que le puso también la de la de selidra le he dicho que tal y me ha mirado con la cara de pues tu veras claro si me ha mirado con la cara de pues le ha dado una plugin de boter no? eh le ha dado pues ya sabes lo que le habrá dado yo quiero que me toque el m4 a 1 tío y ya es como si me toca el m4 a 1 que es la mejor morada ya habríamos completado no me da no? para moradas una esta no? dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete la primer opening dagas las dos rojas de la colección todas las rosas de la colección impresionante además se ve muy bonito eh las dagas han ganado mazos tío el así y nos vamos a ver la la